Quiero amarte de sola sombra Quiero amarte, pero no puedo Es como un secreto que llevo dentro Te pienso en silencio y no puedo gritarlo Si pudiera comprarte el cielo Si pudiera, pero no puedo Siento un vacío por todo el cuerpo Días sin verte son como cien años Trato de no quererte, pero es inútil dejar de amarte Eres tú la razón, mi poesía, mi inspiración Y aunque me digan que no me convienes Que tienes a otro y que solo me engañas A ti te amo con todas mis fuerzas No existe nada que lo haga cambiar Como la lluvia del cielo caeré Si tú te alejas de seguro moriré No me importa lo que pienses Solo me importas tú Si pudiera comprarte el cielo Si pudiera, pero no puedo Siento un vacío por todo el cuerpo Un día sin verte son como cien años Trato de no quererte, pero es inútil dejar de amarte Eres tú la razón, mi poesía, mi inspiración Y aunque me digan que no me convienes Que tienes a otro y que solo me engañas Yo a ti te amo con todas mis fuerzas No existe nada que lo haga cambiar Como la lluvia del cielo caeré Si tú te alejas de seguro moriré Como la lluvia del cielo caeré Si tú te alejas de seguro moriré Si tú te alejas de seguro moriré ¿Puedo? No existe nada que lo haga